Música Y ya con este tema se está dando inicio a lo que es guitarras, al puerto en su versión, en un recorrido a lo que es la historia de la guitarra eléctrica a lo largo de este tiempo. Acá en el Centro Cultural de Estación Catera estamos ya presenciando este evento, venga, es totalmente gratuito y además va a tener toda una jornada, vamos a sacar el torpedo, porque vamos a ver distintos estilos, desde Jimi Hendrix, Santana, los clásicos de siempre, Led Zeppelin, y ahora en este momento se está presentando ahí un remasterizado de Los Diablos Azules, ahí con uno de los guitarristas, exponente atacameño, Tito Vélez, así es que con todo y la música del rock y sobre todo lo que es la guitarra eléctrica a través de la historia, venga a presenciar este evento acá en el Centro Cultural de Estación Caldera, está todo pasando, vamos a ver. El Centro Cultural de Estación Caldera El Centro Cultural de Estación Caldera, El Centro Cultural de Estación Caldera, El Centro Cultural de Estación Caldera, Los Adiós Caldera, Los Ángeles, Le Quiero ¡Gracias! 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 Con esto que les comentábamos, ¿cierto? De cómo Carlos les regala esta canción Que finalmente convierte a los Diablos Azules en una banda conocida Con una composición que ni siquiera era de ellos Bueno, Carlos ha continuado después de un letargo bastante importante De por lo menos unas dos décadas Para volver por allá como el año 2014, 2015 con Agua Turbia Habían hecho sus primeros long play en el año 1970 El año 1970, Agua Turbia 1 y después Volumen 2 Y no supimos de ellos hasta ahora, hace unos pocos años atrás El año 2017, de esta manera, hacen su tercer disco Titulado Fe, Amor y Libertad Del cual hay una pieza instrumental que Carlos creó para el disco Que es de hoy, del año 2017 Pero que tiene esa esencia de los 60 Esta noche junto a Tito, Trilogía Queremos recordar y de cierta manera también tributar A la figura de este mítico guitarrista nacional Como es Carlos Corales Con esta canción titulada ¡Bluslero! Y no supimos de quién portada Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video